Buenas noches, hola hermanos, hola familia, hola hermosa, hola Colombia Hoy es 27, miércoles 27, son las 11 de la noche en Buenos Aires Deben ser como las 9 en Colombia Les mando este video porque ya hace dos meses me fui de mi partida Y estoy acá, como siempre, en un lugar hermoso, en Puerto Madero El fondo que ven del puente es el puente de la mujer Es una noche muy bonita, hace dos días no salía, puesto que estoy haciendo un proyecto Interesante, Dios quiera, me resultes para mañana Y va a ser de todo mi porvenir y de tanto tiempo invertido y sacrificios que he hecho para estar acá Que esto que estoy haciendo se vea reflejado en muchas cosas Los quiero mucho, este momento es muy chévere, ha cambiado mi vida Vamos a ver que nos depara y les dejo esta toma de regalo Y estoy bien, no se preocupen por mi, estoy muy contento y todo está bien, todo está saliendo como Dios quiere Este es una panorámica, ahí les mando Chao a todos, los quiero Como siempre me toca cortar porque si me grabo más de 5 o 4 minutos para subirlos al YouTube es un problema No los quería dejar sin esta imagen, les voy a dar otra toma Los quiero mucho a todos Esta es la exposición que está de muestra, se las voy a regalar Pues para que la tengan en sus casas, o las vean, las guarden, las miren cuando quieran Una exposición permanente que está hace como dos semanas, ya lleva dos semanas acá en Puerto Madero De bustos y todo esto Entonces voy a pasar por las iluminadas, ah estos son los edificios Y ya Esta es una toma del puente Esta es la de la Virgen Que acompaña este puente Y este es el puente en la inmensidad Con el fondo Todo el mundo quiere hacerse la que más me gusta Está buena eso Está buena Vamos ahora No, no, no te caes Todo el mundo quiere hacerse la que más me gusta Espere que quiero hacer la que más me gusta Gracias. Adiós, los quiero mucho, los dejo con mi amiga, chao Colombia, adiós pues, luego les conto más cosas, chao, 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 estoy bien, chao.